Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Paz González, soy chilena, soy geógrafa, participo en un grupo de patrimonio que se llama Colectivo Entorno Patrimonial, donde nos interesamos en promover la puesta en valor del patrimonio. Y en particular tenemos un proyecto que es la puesta en valor del cementerio número 3 de Playa Ancha en Valparaíso. Es el segundo cementerio más grande de Chile, con 16 hectáreas, que nace como un lugar para acoger a los pobres de la población en el año 1880, alrededor de esa fecha cuando ya existía la ley de cementerios laicos y donde hubo necesidad de acoger a las grandes mayorías proletarias y pobres en un creciente Valparaíso que se orientaba al trabajo en torno al puerto, el puerto que representó el comercio a gran escala y por lo cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la Ciudad Valparaíso.